Vamos comprando, vamos bailando, que una vez... Este sábado a las 7 de la noche. Recibimos el mes de diciembre y encendemos nuestro árbol navideño en... ¡Enredito en eso! ¡Qué lindo! ¡Causachos, Perú! Llegan a la Alameda de la Chola. ¡Patricia Barresto, Emilia Drago y Juan Espana! Los protagonistas de la película, Isla Bonita. Ya soy la, soy la persona que te faltó con eso. ¡Además! Grandes talentos reunidos en un acústico de lujo. Y un adelanto del reventonazo de Año Nuevo con la faraona Marisol. ¡El reventonazo de la Chola! Este sábado a las 7 de la noche por América.